¿Qué pasa si el presidente de la Argentina tiene insuficiencia alimentaria? Quiero ser presidenta de la Argentina porque hay muchos temas pendientes de resolución. Hoy los datos informan que más del 20% de los niños tiene insuficiencia alimentaria en un país que tiene capacidad para darle de comer a 400 millones de personas. Esto ocurre por la indiferencia, por la ausencia del Estado. Solamente una fuerza clara y honestamente progresista como la nuestra puede poner esto en el centro de la agenda. Necesitamos abordar la problemática de la pobreza, no simplemente de las transferencias dinerarias. Hay que hacerlo asegurando una educación de calidad y a través de la buena educación el acceso también a un trabajo saliendo de las condiciones de precariedad que tienen actualmente casi la mitad de los trabajadores en la Argentina. Necesitamos reconstruir las bases morales de la Argentina. Sostener un proyecto de país en los dos grandes pilares que son la igualdad de oportunidades. Que todas las personas tengan las mismas posibilidades de progreso y de felicidad y la decencia, no solo en la gestión sino como actitud frente a la realidad. Necesitamos gobiernos y sociedades decentes. Mantendría de este gobierno los avances que se han logrado en el área de la ciencia y de la técnica. La jerarquización de los profesionales, la posibilidad de que se radiquen en la Argentina y tengan aquí una fuente de trabajo y que la Argentina vaya logrando niveles de reconocimiento mundial por la calidad de nuestras tareas es una de las cuestiones que nosotros necesitamos preservar en un próximo gobierno. Hay muchas más cosas que cambiar de este gobierno hacia el próximo. Reconstituir un marco de diálogo, de política más cooperativa, construcción de consensos, saber escuchar al otro y reconocer al otro como alguien con quien vale la pena dialogar. Recuperar una visión estratégica, salir del cortoplacismo que es tan característico de la política y empezar a mirar cuál es la sociedad que queremos dejar a nuestros hijos dentro de muchos años. Confiabilidad, previsibilidad, certeza sin ninguna duda. Para eso hace falta también recuperar honestidad en el manejo de los recursos públicos. Este ha sido un gobierno que ha consolidado la corrupción como parte estructural del manejo del Estado. Los negocios con el Estado como si el Estado fuera un botín de la política para el enriquecimiento personal o el de los amigos. Ninguno de los otros candidatos está abordando hoy esta problemática con la seriedad y el compromiso que estas cuestiones tienen. No vamos a resolver los problemas de inseguridad gravísimos, de violencia, de narcotráfico, ni los de vivienda o de transporte si no resolvemos antes el problema de la corrupción. Esa debería ser la prioridad para un próximo gobierno. Como vamos a fortalecer nuestras instituciones, a garantizar la independencia de la justicia, la cooptación de la justicia ha sido el objetivo más codiciado de este gobierno. Hay que recuperar la independencia que necesitan las instituciones y poner en el centro de la escena como el sujeto principal de la acción política a las personas y a todos sus derechos humanos. Y ya se han convertido en el centro de la acción política. Y ya se han convertido en el centro de la acción política.